Bueno, Elizabeth Tocaño, nuevamente nos volvemos a ver, una alegría volver a verte y además por un tema artístico. ¿Vamos a tener clown en Pinamar? Clown en Pinamar, muchas narices rojas, así que a prepararse, sí. Es un semi muy intensivo, donde se pone bien el cuerpo para trabajar y para aprender. ¿Dónde va a ser? Va a ser en Volarte, en la sede Volarte, donde se hacen acrobacias en telas, que ahora además se hacen un montón de actividades. Tienen canto, teatro, los semis que vamos a ir trayendo, tai chi, historieta, bueno, muchas cosas que pueden ir a ver. Esto es en la calle Bunge, casi Júpiter. Bueno, ¿quién va a brindar este seminario? Y vos sos parte, imagino. Yo estoy organizando un poco. La verdad es que, bueno, me gusta mucho la escena. Yo estudié también cuatro años de actuación, entonces me gusta siempre complementar con otras cosas. Hacía rato que veía estos semis en Mar del Plata, de un profe amigo que estuvo acá paseando por Pinamar, trayendo sus obras también. Es Guillermo Yanícola. Muchos profes de acá y de Madariaga y todos lo conocen, así que se han empezado a recomendar el semi. No hace falta tener experiencia previa, eso es súper importante. Si se consigue una nariz colorada, con un buen elástico y a trabajar. Comuníquense antes para reservar el lugar, eso es súper importante. En Volarte, Bunge, casi Júpiter. Muchísimas gracias y por muchas narices rojas más, ¿eh? Gracias a vos, Debbie. Muchas gracias, Telpin TV por el espacio. Súper importante, gracias. Gracias, Telpin TV por el espacio.